realmente buscadísima por nosotros y hoy podemos realmente compartirla con ustedes. ¿Con quién estamos, Javi? Hay alguien que cumple mañana 60 años, no es nuestro invitado. No, 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 él no. Mañana cumple 60 años la banda de música de la Policía en la zona sur. Nosotros estamos con el oficial inspector José Luis Espejo, que es el director de la banda. José Luis, muchas gracias por estar aquí. Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Son 60 años de la banda, ¿no? Realmente toda una historia. Imagino están preparando un lindo acto para este día. 60 años, sí, de una institución muy querida en San Rafael, así que sí, estamos en los preparativos, ya ultimando detalles. ¿Qué podemos contar de qué va a haber mañana? ¿Qué se va a hacer mañana en este acto? Bueno, les cuento un poquito de historia. La banda, sí, en realidad cumple 60 años, pero la banda viene desde... ya tiene más de 100 años. ¿Y por qué se cumple 60, entonces? ¿Qué es lo que se cumple? Ahora les explico. O sea, nosotros, esta banda se formó con inmigrantes, con inmigrantes que estaban en San Rafael, que uno tocaba, que empezaron a juntarse. Bueno, y eso como es todo, la gente no... o las autoridades a veces no invierten en cultura. No tenía una sede, no tenía una institución, no tenía nada. Y en 1959, con el gobernador Welchi, Welchi no sé si lo pronuncio bien, se incorporó a las filas de la policía de Mendoza, y ahí, bueno, se le dio un lugar, una institución, y, bueno, ahí comienza a contar los años de la banda, por eso es que hoy día cumplimos 60 años. Bien, bien. ¿Y dónde va a ser el acto mañana? En Perú, 7.41. ¿Qué es allí donde ustedes tienen, no? La sala de ensayo, sí, ahí es nuestra sede, es la sala de ensayo, así que nosotros ahí hacemos un actito humilde, pero con mucho sentimiento, ¿no? Son 60 años donde ha pasado muchísima gente, tenemos muchísimos retirados de la banda que estuvieron, que formaron, que le dieron un nivel, no tanto policial, diría yo, pero sí un nivel musical de excelencia. Sí, de hecho han tenido, y tienen gente de ese altísimo nivel. ¿Cuánta gente hoy la integra y cuántas mujeres? Nosotros tenemos 28 efectivos, de los cuales 8 son mujeres. Así que, bueno, o sea, es así, de alto nivel. Siempre tratamos de dar lo mejor, cada concierto que se hace, que por ahí la gente no tiene mucha idea, cada concierto que, lo escuché un director una vez que dijo que con toda la razón del mundo decía, ustedes ven dos horas de concierto, pero tienen meses de ensayo, meses de ensayo. Y bueno, es así, la verdad, un concierto, ya sea desde el ámbito popular, desde el ámbito clásico, desde el ámbito folclórico, lleva meses de ensayo, meses de trabajo atrás, que solamente son dos horas de toque, nada más. Así que sí, hay muy buenos profesionales. Gracias a Dios, hoy día, el personal que depende de mí, son excelentes profesionales. Y los efectivos que integran la banda no cumplen otras tareas, ¿no? Sí, nosotros cumplimos tareas operativas, como cualquier policía de la institución. Pensábamos que se dedicaban directamente, que les lleva horas y demás el hecho de ensayar y juntarse, pero además también son efectivos más. Sí, somos un efectivo más de la policía de Mendoza, y cumplimos también con la sociedad, obviamente en el ámbito de seguridad. Entonces, ensayar en tiempos libres, ¿cómo es eso? Sí, nosotros ensayamos en la mañana, y bueno, de acuerdo a lo que nos encomienda la distrital, hoy día a cargo del comisario general Calipo, Marcelo Calipo, coordinamos las tareas operativas que la banda tiene. Digamos, van teniendo algunos permisos, digamos, cuando tienen más requerimientos de ensayo, ¿no? Exacto, sí, sí, es como que las dos cosas van a la par, una sobresale en algún momento la especialidad nuestra, y en algunos requerimientos de seguridad, obviamente sí. Debe ser llamativo, en un día lo ves un viernes a José Luis, divirtiéndote, moviéndole la patita, y al otro día te... Documento, por favor, venga para acá. José Luis, ¿quién eres? ¿Quién eres en realidad? Es raro, es raro, pero sí, o sea, tenemos una doble función, es verdad. Los efectivos que tenemos son 28 efectivos policiales, de los cuales uno de ellos es personal civil, pero el resto somos todos policías. Aparte, cuando se los ve, funcionan como una gran familia. Bueno, de hecho, creo que el año pasado sufrieron una pérdida de... que tocaba el saxo, ahí no recuerdo en este momento. Sí, Jorge Brunet. Jorge Brunet. Jorge Brunet, bueno, que fue una pérdida invaluable para nosotros, o sea, más que nada para mí, en mis transcurso ya llevo cinco años como director de la banda, cuando yo ingresé como director, él tomó el cargo de su director, e hicimos un buen equipo de trabajo, tanto en el ámbito policial como en el ámbito musical. De hecho, conciertos que yo propuse, que eran de alto nivel, y me decía, bueno, sí, sí, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y eso es ensayo, 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 trabajar, 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 y de hecho presentamos muchas cosas interesantes en este lapso de cinco años. Así que Jorge Brunet fue, para mí, era un puntal grande en el ámbito musical, y como un amigo, fue una gran pérdida para nosotros. ¿Cómo hacen también para, y cómo se sienten? Supongo que debe ser un halago para ustedes, porque no hay fiesta donde no se los convoque. Porque fiestas de diferentes calibres, que escuelas, que una fecha especial, que acá, que allá, que también debe ser un tema como para organizarse, digo, ¿no? Sí, sí, nosotros, bueno, estamos en todas las fiestas, no somos al grueso como... No somos al grueso, no lo hablas solo. Pero no, sí, estamos en todas las fiestas, tanto de ámbito protocolar, como quien dice, o oficial, como en las populares, donde nos convocan también, y sí, estamos muy solicitados. La verdad que San Rafael, le debemos a San Rafael el amor que nos tiene, y que solventa, porque San Rafael es quien solventa esta banda de música, y nosotros tratamos de llevarla hacia adelante. Si no tuvieran tantos pedidos, no habría interés, ¿no? Claro, no habría interés. Y se perdiera un poco, digamos eso. Exactamente, pero bueno, el marco que una banda, en toda sociedad, le da a una entrega de bandera, a un acto del Día de la Bandera, de San Martín, es diferente, y bueno, con las escuelas trabajamos, todo el año, trabajamos directamente con las escuelas, y bueno, es muy lindo. Y en tu caso personal, ¿cómo nació esa relación con la música, no? Porque todos los integrantes tienen que, obviamente, amar la música, ¿no? Bueno, yo hace muy chiquito, que justamente Karen me preguntaba, si hace muy chiquito, que regresé al Conservatorio Musical de Arezzo, ahí en la calle Las Cuagas. Bueno, estuve en las bandas de la Fuerza Aérea, y de ahí, bueno, ya me incorporé a la Policía de Mendoza, y bueno, después a la banda de San Rafael. Así que, sí, toda la vida con el tema de la música. ¿Y como director, cuántos años? Cinco años llevo como director ahora, a frente de la banda de música. Así que, bueno. ¿Algún próximo concierto importante, digamos, que estén preparados? Ahora estamos tratando de sacar los 60 años, que es difícil para nosotros, es difícil para nosotros, o sea, tratar de dejar una buena imagen, que es lo que siempre nosotros tratamos de apuntar a eso, darle también a San Rafael lo que se merece, lo que se merece, tener una banda y al nivel de San Rafael. Y bueno, un próximo concierto, si es lo que ya estamos preparando, es algo para fin de año, si seguramente un concierto en Plaza Francia vamos a hacer algo para divertirnos todos, seguramente algo se merece. ¿Y mañana, durante este acto por los 60 años, van a tocar algo? Es un desayuno que vamos a armar para autoridades. Es feliz cumpleaños, por lo menos. El feliz cumpleaños tiene que cantar la gente que viene, no nosotros. Pero, no, vamos a hacer un acto oficial con las dependencias de San Rafael, que nos acompañan siempre, así que, tanto Cuerpo Especiales como otras dependencias de comisaría, vamos a hacer un acto oficial, bueno, Hino Nacional y todas las cosas, para conmemorar el aniversario de la banda de música. Están necesitando más músicos para lo que es una orquesta, digamos, ¿no? ¿Cuántos son los músicos que por ahí, y como director también te lo consulto, José Luis, cuánto es lo que te gustaría tener en cantidad de músicos? Y yo, o sea, hoy día en la banda de música tendría que tener, por lo menos para una banda mínima, 35 efectivos. Pero, bueno, acá hay un tema también de que hay gente que cumple su ciclo y se retira, y se jubila, o sea, es una vacante que por más que haya una vacante, tampoco tengo policías que sepan música, o sea, no puedo traer a cualquiera o traer a... Tiene que ser una gente que sepa música. Todos los policías que ustedes ven en la banda es gente que ingresó a la policía, estuvo como policía en una comisaría o en su lugar de revista, sabía música, se lo contacta y se lo trae a la banda. Así es como funciona. Así es como funciona, así es como tratamos nosotros también de mantener un nivel, porque si no, no es traer a cualquiera, no podemos traer a cualquiera. Hoy día, con 28 efectivos, tenemos las líneas melódicas, como quien dice, cubiertas mínimamente. Pero sí, bueno, obviamente, es algo que es un progreso, poco a poco, despacio, ver quiénes son los que saben y, bueno, ir llevándolos a la banda. José Luis, ¿cómo se maneja también las multitudes, digamos? Porque uno viene de, capaz que, más allá del conocimiento musical, policial, digamos, ¿no? Y por ahí estar parado frente a muchísima gente y demás, ¿cómo se maneja ese tema? Y bueno, es... ¿Hay nervios, no hay nervios? Y bueno, en el primer año como director, para mí fue un año muy difícil. Pero lo importante es que San Rafael se prende mucho. Y eso le gusta, o sea, eso ayuda a que uno tenga un contacto diferente con la gente. Claro. Así que, también, cuando me hice cargo de la banda, ya hace cinco años, se planteó una forma de trabajo de empezar a tocar cosas nuevas, empezar a tener los hits del verano, empezar a hacer los temas populares clásicos, o sea, más allá de que son temas viejos, son clásicos, valses, y se accedió a esa idea, y bueno, o sea, ya tocando un tema que se escuchó en el verano, ya cambia la actitud de la gente. Bueno, nosotros que estábamos en la fiesta de la vendimia, cuando les tocó, que hicieron un hermoso repertorio de música de antes, actual incluso, como estalló cuando pusieron el tema de El Hermano de Rodrigo, de Ulises Bueno. Ah, Ulises Bueno. La gente se pone como loca. Aparte el cariño, que eso está bueno, también interesante, de la confianza que hay que tener arriba del escenario. Son lógicos los nervios, pero también es interesante cierta confianza, pero digo, creo que ya son conscientes del cariño y del afecto que les tiene la gente. Y nosotros, por ejemplo, en la primera parte de mi gestión como director, era difícil para todos, era difícil encarar la situación, encarar el público, pero después cuando vemos que tenemos un buen producto, ya es mucho más fácil para nosotros. Sabemos que estamos a la vanguardia de la música popular, de la música clásica, así que buenísimo. Vamos seguros, vamos seguros. Sí, mañana, ¿qué hora es el festejo? Mañana en las 9 arrancamos, a las 10 va a ser el desfile oficial, así que bueno, festejando los 60 aniversarios de la banda de música, felices, felices de estar hoy día y pertenecer a esta banda de música. Los 28 efectivos, hablo por los 28 efectivos, estamos felices de hoy día estar en este lugar y que también el gobierno de Mendoza y el Ministerio de Seguridad destine una partida de sus efectivos a que hagan este arte, porque hay que tener en cuenta que el sur mendocino no lo tiene y para ir a más largo de General Alvear es difícil y no va a venir una banda de Mendoza a hacer algo, o a una escuelita rural como nosotros vamos a la escuelita de fronteriza. Necesitan el traslado. Necesitamos un traslado, necesitamos un montón de cosas y bueno, gracias también al Ministerio de Seguridad que depende, nosotros dependemos y que una partida de su personal las destina a eso, así que muchísimas gracias. José Luis, no te robamos más tiempo, muchas gracias y esperamos prontamente verte en nuevos escenarios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, la verdad que los esperamos a todos en los 60 aniversarios y es un orgullo para nosotros pertenecer a la banda de música. Bien, muchas gracias, el oficial inspector José Luis Espejo, director de la banda de música. 10 de la mañana, 2 minutos hora en todo el país y aquí las noticias. Gracias.